TIRANDO UN CRUZ VAMOS DOS TENGO TOR RONCA LA VOZ NADIE SABE DÓNDE VAMOS CARGO MOCHILA TIRO EL ROCK NO CAMBIO ROPA DA EL OLOR UN 24 PA EL CALOR LA CARRETERA ESPERA A MI SIN LA CARTERA SI ME FUI PONGO UN CIDIS SUBELE AHI QUE SI OLGA VAS ROYO KODAK MI RAMPA ESTÁ LISTA A ROLARLE PISO AL GAS A LO QUE DA Y EN LA CAJUEL EL LUIDO VUELAS LA QUE BUFE HASTA QUE DUELE EL AIRE VUELA Y ME REVELA Y UNA CHICA ME CONSUELA Y YO MIRABA UNA FIGURA NO ME DEJA CONCENTRAR LA CEMESA ME NUBRABA Y EMPESA ME ALUCINAR VOY VIENDO A CIE BIEN BORRACHO Y QUE CALOR OY UN ZUMIDO ALGO TRONO Y EL MOFLU ME HABA Y ESTAYO Y EL VOTOR QUE YA EMPEZO A ERUPTAR O ME A CHISPEAR COMO UN VOLCAN TAN LEJOS Y HAY EL CELULAR SIN BATERIA NI A DONDE HABLAR Y ZAS HASTA TRAS Y HOY EL VAS PONLE MAS LA CERVEZA SE ME SUBE CAIGU Y ZAS HASTA TRAS QUEIWAZ YEN MIRABA UNA FIGURA NO ME DEJA CONCENTRAR LA CERVEZA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA YEN MIRABA Y EMPESA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA YEN MIRABA YEN MIRABA UNA FIGURA NO ME DEJA CONCENTRAR LA CERVEZA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA Y EMPESA ME NUBRABA MEDIANOCHE Y ESA ERA LA PRIMERA VEZ QUE ME QUEDO A PIÉ SE HACEN LAS 3 SIN DINERO ME QUEDÉ Y NO HAY NADIE QUIEN ME FIE YA ES POR DEMÁS NO HAY CERVEZA NADA MÁS SI MI NENA QUIERE MÁS SENTÍ GIRAR EMPEZABA A DIVAGAR PERO NO ME PONGO EN PÁ AMARILLO ESTOY CON LA CRUDA QUE NO HAY ME MOLESTA EL BAY SALVO TE VOY CON LA ESPERIA QUE LES DOY CUANDO SALGO SON LAS 6 PERO ESO YA ES POR DEMÁS BIEN BORRACHO ESTÁS DÓNDE VA Y AYTE Y QUEDAS LA MUJER QUE ME REVIERA CONTESTADO A SON LAS MIRA QUE NO QUEDA ME DARA YO MIRABA UNA SIGURA NO ME DEJA CONCENTRAR LA CERVEZA ME NUBLADA Y EL PASAMBA LUCINA VALUNCED DESPÉS CLICK GRL